¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Después de años he regresado Así como tú regresaste con tu ex Y bueno, vamos a jugar Level Devil Dice que no es un juego troll, pero yo sé que sí lo es Lo he visto en videos, así que Bueno, vamos a ver qué tal A ver ¡Uy! Casi me muero por no saltar Yo creo que aquí el secreto es saltar ¡Eh! ¡Epae! Pero si ni bien empezamos Y ya me andan madreando A ver Para intentar Otra vez, a ver Tengo mente ¡Poye! Casi se me olvidó Casi me muero Bueno, aquí el secreto es saltar Vamos saltando, a ver ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ya está, leopo! ¡Me voy a la mierda! ¡No! ¡Qué imbécil! A ver, según intento Según intento Según intento ¡Uy! Easy A ver Ah, vean, está fácil ¡Hijo de perra! A ver, segundo intento ¿Cuál era? ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡No tengo mente de pollo! ¿Por qué tengo mente de pollo, chicos? ¡Mamá huevo! A ver Ya te iba para adelante ¡Uy! Easy A ver, ¿y qué hay que hacer aquí? ¡Ah, vean, chicos! Yo creo que sí Esperen, deje ver ¿Y qué pasa si me voy para el otro lado? ¡No, hombre! ¡Qué inteligente, Dios! ¿Y aquí cómo lo... ¿Cómo pasó esto, chicos? A ver ¡Ya! Ok, no sé qué hacer Chicos, no sé qué hacer A ver ¡Ya! ¡Ah, ya está fácil! ¡Facilísimo! ¿Y aquí? ¿Qué hay que hacer? ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Y esto? ¿Cómo pasó esto? A ver ¡Ya! No, no puedo A ver, déjenme pensar ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que... Hay que quedarnos aquí Y sí ¿Y eso es todo? ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito hijo de tu perra! ¡Madre! A ver Aquí el secreto es saltar ¡Ya! ¡Ok! ¡Ah! ¡Hijo de tu mamá! ¡No, qué imbécil! ¡Déjenme un premio por ser el más pendejazo! ¡Duy! ¡Casi me muero! ¡Ok! ¡Ya! ¡Mamá huevo! ¡A ver! ¡Easy! ¡Por Dios, qué fácil! Ok, ok, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Cómo era, cómo era Cómo era ¡Ah! ¡Jue, pum! ¡Casi me muero! A ver Pac-Man ¡Seuena, seuena bonito! Suena como Como Pac-Man No entiendo A ver Creo que ya estoy entendiendo Cómo hacer esto ¿Y ahora? Chicos El cero no me da Para saber qué hacer ¡Ah! Eso ha sido Yo creí que debía Que coger todas ¡No! ¡Joder! A ver De Team Marine De Do Pingüe ¡Past! ¡Hijo de perro! A ver Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¡A la maldita sea lo pasé! ¡Y sí! Y aquí ¡Ah! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! A ver Cómo lo hacemos ¡Mierda! A ver A ver ¡Ay! A ver Yo creo que no hay que agarrarla Bueno Ya está Hasta aquí La dejo No hay que agarrarla 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 Gracias por ver el video.